hola muy buenas chicos estamos de vuelta aquí en la vida en superviviente y bueno acaba de llegar a una isla y me alegra decir que ya tengo todas las piezas para crearme la vamos a crearme el modo la bar la barca no me ha podido crear antes pero no me ha quedado antes porque era un poquito tontería lo veía porque no va a gastar recursos pero bueno como ya tengo bastante recursos de sobra lo primero que vamos a mirar la alimentación porque vengo ahora mismo delotear nos vamos a poner a cocinar algo me queda por aquí una letra de tiburón o algo ya está mira la tenemos cocinada y todo vale nos faltaría una rayita de agua como tenemos brazos antes me tiene que pelear con dos tiburones en los de bastantes cosas la verdad en esa isla y dijo de cosas pues ya me he traído antibiótico me traigo otra brújula que más me he traído unos prismáticos donde está el prismático aquí están los prismáticos y lo más importante dos motores creo que me falta para hacerme la barca así que vamos a craftearnos engine motor chachi pero no antes creando eso vamos a coger el martillo uno me vale y vamos a crear una fundación y esta fundación nos vamos a llevar más para que se convierta en barça ahí está ahí está ya taramos nuestra barça lo que yo tengo una gran duda quiero probar hacerlo a ver ya te la vamos a dejar aquí en el agua vamos a dejarle un momentillo a mí corriendo corriendo que no se nos vuele quiero probar a crear otra no dejará crear más grande no 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 se alinea no se alinea sólo con el otro oh mierda lo canceló aquí la ha liado vale pues esto no lo vamos a meter para adentro vente para acá vente para acá aquí se me han quedado más cosas yo creo que por aquí hay más cosas pero no se ve ni un carajo no se ve nada así que lo que vamos a coger vamos a echar un palito aquí hay un palito vamos a coger un mechero que caos no se ve nada leche vamos linternita maravillosa o sea que a la vez no me deja coger el mechero y tener al internet encendido pero bueno no tenía yo un foco no tengo foco y en la otra isla donde está loteando había tres barcos un día y no sé si habría más o más pero vamos ya se me iba a hacer tarde y me he venido para acá el tirón me ha pillado una tormenta de camino y vamos cuando llegue a la isla he visto el cielo abierto así que vamos a coger el mecherito ahora vamos a prender fuego esto aquí que se nos ilumine un poquito más esto aquí tenemos nuestra barca la vamos a meter para adentro que esto va a ser nuestro bien más preciado ahora mismo vamos a colocar aquí en medio no cerca de fuego no quiero irse agardiendo vale bueno vamos a craster papapapa esto lo vamos a tirar aquí todos los palos donde estaban tengo que ampliarme esto pero ya eh vaya hombre vale vale es que lo tira un poco torcido ahí está ahí está que control vale el mechero no lo hace falta lo vamos a dejar ahí en su sitio martillo bueno ya que estábamos mira con el martillo con el martillo no se crafte a eso así que no nos hace falta y nuestro motor lo vamos a hacer ya va el motor ole ostia la que le hay vale esto se acopla solo no ole ole eh que no no que hace que hace ostia ostia lol pat parate y esto como se para pat ahora mismo está encendido como se para si le doy con el botón derecho vale con la y la de ese gira la w se acelera con la de ese parece que para atrás vale así se para adelante como lo he hecho con el otro ítem en la mano se ha quedado un poquito bastante bug y ya de noche no no vamos a ver ni un carajo así que esto lo vamos a meter para adentro ahí está bastante seguro que ahora tenemos la 8 no dejará dormir pues mira si vamos a dormir y vamos a terminar de lotear la isla esa que me deja mucha mucha chicha allí vale vamos a coger nuestro machete aquí está el machete aquí está el machete que también me deja allí otro machete no vamos a comer aquí unos cuantos cocos por la mañana no me apetece cannaza no me apetece algo de fruta así rico rico vale yo creo que con un par de ellos que nos comamos vamos a tener bastante que no se muestran a ver que no se muestran y 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 vamos a mirar al reloj si me deja así, perfecto tenemos todavía el brazo jodillo estamos recuperándonos poco a poco vamos a dejar aquí el machete y el motor este nos va a venir bastante bien vamos a dejar también la linterna, no nos va a hacer falta ni la bombona de oxígeno tampoco nos va a hacer falta la brújula me voy a dejar por seguridad y me voy a llevar pues un par de jerrycans por lo que pueda pasar bueno, ahora no tenemos que llevar a remus pero tenemos que llevar a jerrycans así que más o menos estamos en inventario, estamos igual bueno, pues no le voy a dar más vuelta la isla esa estaba por aquí así que vente para acá, barquita mía querida estaba por aquí la lujura la tenía la tenía por 60 grados la tenía por 60 grados uy, que miedo voy a guardar partida bien, vamos a guardar partida yo creo que aquella isla de allí bueno, pues ¿cómo hacemos esto? le doy algo de aquí y puedo ir con la brújula en mano LOL ya, esto sí que es una chetada ya esto sí que es una chetada pues nada, me iré pasando por toda la isla chicos, iré recogiendo a todos y montaremos una fiesta a lo grande hostia, qué guapo mira, con la brújula en la mano eso sí hace un montón de ruido el mapa hace un montón de ruido pero bueno, bueno, bueno qué feliz que soy espero que sea esa isla que me salga ya todo todo redondo qué chetada encima que la parte está en sí ya va rápido más rápida que la otra porque cuando la hemos metido en moto pues tú verás no quiero hacer maniobra muy rara espero que sea esta isla y si no, por lo menos probable si no, cuesta trabajo ir y venir me quiero recordar que era en 60 grados qué pasada creo que no sé si el motor se llegará a romper a desgastar alguna pieza o algo si, si, esta es la isla donde antes vaya a ver todo lo que me he dejado y me he dejado un barco y lo he tenido que dejar sin batear si es, ¿no? ni lo tiene que si es sí, sí, sí bueno, vamos a aproximar nuestra partita con cariño guachava vale para arrancarle eso con que apuntemos y hagamos click se apaga, ¿vale? bueno, por aquí me he dejado yo que me he dejado antes fijaos lo que me he dejado vale, las venas son importantes esto también es importante ahora mismo para mí para mi estilo de vida esto que es una linternita un machete este es el hacha este que me he hecho malo otra linterna las piezas del motor las vamos a coger ¿qué más tenemos por aquí? pues mira nos vamos a llevar madera me entra un palito más de madera que lo tenemos aquí vale pues me voy a llevar todo esto que lo veo ahora mismo bastante útil y voy a ver lo que hago lo mismo vuelvo otra vez porque he explorado el barco este del centro y el de la izquierda pero el de la derecha todavía lo tengo sin explorar y no sé si hay mira parece que hay aquí algo más hundido parece que hay aquí algo más hundido uy este tipo de barco hundido ¿esto qué es? un cuchillo cuchillo de caza bueno 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 mal tiempo chavales mal tiempo qué poco me gusta a mí la tormenta me he comido la tormenta en 0,2 un poco de hambre voy a comer un coco lo vamos a tirar en machete vamos a ver si me centro yo donde tengo las cosas cangrejo cangrejo aquí voy a coger este machete vamos a tirar un par de calco al suelo el otro se me ha metido estamos aquí acá en el mosqueo qué poco me centro yo aquí vale vamos a comer este par de coco y vamos a ir de vuelta para la isla nos vamos a llevar machete los cuatro palitos al interno la verdad que no me hace ninguna gracia llevarme este de la linterna me voy a coger el hacha y me voy a cortar una palmera y me voy a llevar palitos ¿por qué quiero ampliar la casa ya? porque estoy un poco saturado no sé bueno quiero ampliar la casa pero aparte de ampliar la casa no sé si hacemos un almacén de madera almacén de coco caprichitos mariconas ya venga si se cortan estos cuatro palitos me los llevo vale le damos le damos le damos vale si es interesante todo lo que le damos ahora mismo me interesa entonces ahora que pasa ahora tenía que volver a 230 grados vale pues apuntamos a nuestro motor aunque tenga la brújula en la mano da igual el botón primario de rotón ahí está como arranca nuestro bicho y ya con la S para atrás marcha atrás que va el tío tochetado y nos vamos para nuestra aislada que más miedo me da de quedarme sin gasolina en mitad de un trayecto o algo creo que más miedo me puede dar pero vamos es para todo lo que hemos pasado ya como mosquear la isla cuando la mira de refirón o de rabillo de ojo así en la pantalla parece que son que son más grandes que están más cerca pero luego la mira de frente es un tío es un tiburón tengo ganas de ver un vallenato me han dicho que hay ballenas tengo un montón de ganas de verla bueno pues esto ya es otra calidad de vida desde a mí ya me parece a mí que no nos quedamos a ir aquí no nos quedamos a ir 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 pero cuando llegamos nos vamos a preparar un buen filetón de tiburón que nos lo hemos ganado vamos a hacer el fuego y vamos a descansar como los rayos esa es mi isla como se nota fijaros no se ve ni un arma ni una palmera así que me las cargué todas guachaba que chetada de barca sí señor sí señor sí señor vamos a aparcar aquí trompo 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 eh what pero y por qué me ha tirado qué cojones este para acabar quita qué cojones ha pasado se ha quedado sin gasolina se ha gripado que no me diga que se ha gripado ahí vamos que tiene refrigeración líquida no me jodas algo así esto lo que me da miedo es que me pasa la mitad del mar porque no sé la otra barca nos subimos por la por las cargaritas claro pero y y y esta qué esta cómo nos subimos a ver nos vamos a jugar un poquito vamos aquí para esto por si no viene un amigo tiburón estaríamos aquí sumergidos como nos subimos ah mira si avanza recto parece que sube y por este lateral pasará a subir y antes porque me chocaba y me tiraba para atrás ¿nos habrá hemos quedado sin sin gasolina? lo vamos a comprobar vamos a ver ahora vamos a llevar a la costa a la zona seguramente por aquí por ejemplo y la garrafa la garrafa de gasolina la vamos a tirar me voy a acercar el motor pues funciona el motor a ver la vamos a probar afuera vamos a levantarla para no dañar la hélice arrancamos el motor atrás ya sabemos que la isla esa la tengo 60 grados el cabrón mira el cabrón y la musiquilla que ya no me la pone yo que es cachondo está haciendo el luto todavía a su primo vale ha apagado ahora empieza a sonar música y hace tanto ruido mejor el motor que ni lo escuchas esto nos va a poner aquí en zona segura perfecto y bueno mientras recojo las cosas esto se me a ver esto puse yo aquí a cocinar un trozo y se bugeó vale pues vamos a poner un palito vale tengo que coger el mechero esto vamos a capturarlo con la inclinación que lo que lo tira ahí está vale vale perfecto los carburadores vamos a dejarlo ahí machete ahora mismo no me hace falta ya tenemos dos machetes la venda la vamos a dejar con el antibiótico y la brújula y esto lo vamos a dejar más o menos por aquí ahí no te caiga ahí está bueno pues nada chicos me despido me despido el peque y nada si os ha gustado la barquilla y el vídeo dejad vuestro comentario un like adiós me despido no me despido chico Gracias.